La calle de las estrellas. 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 ¿Por qué? La calle de las estrellas. ¿Y por qué no tienen Bloblo cumpleaños? Porque los Blobos jamás nacen. Tienes que haber nacido para tener cumpleaños cabeza de foco fundido. Además, ¿quién invitaría a un globo a una fiesta de cumpleaños? ¿Eres feo? ¿Eres feo, tartamudo, una criatura que no tiene ni siquiera buen sabor? Si no tuvieras ese sabor repugnante, Momo ya te hubiera comido hace mucho tiempo. Mira, este es Piscis, la niña artista. Y esos son los torpes mellizos Géminis, Gemi y Gemo. ¡Ah, perdóname! Lo siento. Lo siento otra vez. ¡Probando, probando! ¡Oh, no! Virgo, ¿eso era necesario? Ese Leo está preparando su discurso. Le gusta mucho hablar. Y la estrellita es Virgo. ¿Cree que sabe cantar? Amigos, niños de estrella y libre y la del cumpleaños. ¡Presten oído! ¿Para qué quiere oídos prestados? Mira el tamaño de sus orejotas. Oh, lo siento, buen amigo Sagi. Así que Capri y Ari, les suplico que vayan con el gran señor, traigan el cinturón mágico y celebremos la celebración. ¡Traeremos la comida y que empiece la fiesta! ¿Comidas? ¿Has dicho comidas? Yo quiero fiesta de pro cumpleaños. ¡Eres un boboque egoísta! ¿Cómo puedes pensar en ti cuando Momo tiene hambre? ¡Ay! ¡Deberías estar avergonzado! ¡Ahora encuéntrame comida! ¡Ese es comida! ¡Ese es comida! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ese es Flip, el de aguas! ¡Una fea criatura pantanosa! ¡Oh, mira por acá! ¡Momo, Momo! ¡Ra, ra, ra! ¡Es Scansys, la cocinera! ¡Haciendo un suntuoso pastel de Plutón! ¡Es para mí! ¡Regresen! ¡Quiero verlo en cámara lenta! ¡Mmm! 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 地益 en eso, puede que aquí, después ya no van a cenar! ¡Digo que no! ¡Digo que sí! ¿Entonces falling? ¡No, por acá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Momo quiere el pastel de Plutón! ¡Rápido, me estoy deshaciendo! ¿Cómo bloquemos el pastel? ¡Lo tienen que robar! ¿Y cómo lo bloquemos? ¡Ese es tu problema, cabeza de huevo! ¡Oh, gran señor, guardián de los cumpleaños! ¿Tú que tienes el cinturón mágico? ¡Estás ahí! ¡Soy el gran señor! No estoy de momento, pero si dejan su nombre y teléfono, al oír el tono les llamaré. ¡Oh, gran señor, somos Ari y Capri! Queremos que nos preste el cinturón mágico. Calla 8, por cierto. ¿Por qué no me lo habían dicho? Me escondo de un loco que me llama a diario. ¡Es el cumpleaños del Libri! ¡Vaya, vaya! Podrá usar el cinturón mágico y pedir tres deseos. Un momento, sé que lo tengo por aquí. ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí, ahí está! Aquí lo tienen. No dejen de regresarlo a medianoche. Hasta la vista. Ahora cantemos en inglés la canción de cumpleaños al Libri. ¡Oh, happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡May your wishes come true! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡Muchas gracias! Gracias a todos han sido sumamente amables Y miren mi hermoso pastel Plutón Es mi favorito Me gusta tanto que desearía que empujeran dos Ahora podrán traerle dos pasteles a Momo Trajiste otro pastel Eres maravillosa, libre Ay, pero no quería que fuera deseo Fue todo por hablar Loca, ¿cómo deseo no haberlo deseado? ¿Te equivocas? Ten cuidado, ya solo te queda un deseo Date prisa cabezón o tu amado Momo desaparece Sí, sí, loco trae pastel No, Momo tiene una idea mejor La cocinera, si robas un pastel sería solo una comida Pero la cocinera servirá para siempre Y no habrá cosa en el mundo que quieras más que tener a Momo contento Sí, 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 Bloppo contento, Bloppo contento Vayan en su cohete tronador a la calle de las estrellas Los niños viven aquí, en el centro ¿Y qué son estas? Ah, pues son, ay, no me la digas, no me la digas porque ya me la sé Son, son, son los cerros, ¿no? No, son montañas, bodoque ¡No quiero que bajes en las montañas! No bajar en montañas Son muy gásperas ¿Y qué es esto? ¡Ay, esa sí me la sé! ¡Ese es el pantano! ¡Es el bloco de pantano! ¡Eso es! ¡No bajes en el pantano! ¡Como lo hiciste la última vez! ¡Claro, el monstruo del pantano te comería! ¡Baja aquí, en el desierto! Entras por aquí, detrás de las casas Buscas a la cocinera y la capturas Llama a tus secuaces y vete Y si la pelea se pone muy dura y estás por perder el valor Recuerda la más noble de las causas La más noble de las ideas ¡Momos y hambre! Muy bien, escuchen esto En cuanto termine el festín Empezarán los juegos Y primero tendremos la carrera en tacos ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! No, 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 no. ¡Leo! ¡Leo! ¡Tú y tus disfraces me diste el gran susto! Entonces quieres jugar, ¿verdad, Leo? Esto no es muy plog, plog, plog agradable. No, mami. ¡Auxilio, me está robando! ¡Ay, chica! ¡Ay, del postre! ¡Ay, arruina fiestas! ¿Por qué arruinaron mi fiesta de cumpleaños? No quiero haberlos invitado. ¡Lleven los prisioneros soldados! ¡Enciérrenlos! ¡Y le vamos a saquen sus motos estelares y vamos por Francis! ¡Auxilio! ¡Ay, del postre! ¡Ay, del postre! ¡Auxilio! ¡Auxilio, me está robando! ¡Auxilio! 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 Deja de luchar, este es el día más grande de toda tu vida Vas a cocinar para Momo Uy, parece que necesitas comer, bomboncín, que te cocino, ¿eh? Un pastel de Plutón, por supuesto Ay, muy bien, tráeme un barril de pasas plutónicas Un carro de azúcar de Saturno Un tonel de ultrafresas, harina y fratina Y un pellizco de polvo de estrellas ¿Qué es todo eso, bomboncín, pedipasas plutónicas y frentas? Solo tenemos basura Pues no puedo cocinar con chatarra Oye, en qué lugar he caído, ¿qué crees que soy? Constructora de barcos, merezca la de mecánico ¿Qué? Ubícate, ubícate Debía darte vergüenza traerme aquí Pienso en mi reputación Ay, este es un planeta de tantas decisiones Pero es todo lo que tenemos en mi pobre planetita Nada crees de aquí Y tú te burlas de nosotras No, ya, 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 pequeño bomboncín Ya no sufras Mambo tiene hambre Mambo debe comer Ay, ya no llores, bomboncito Ven a casa conmigo y haré una rica comida casera Pobre mambo, tan solito Probablemente no has comido en años Ay, no sé, qué miedo Ay, es horrible como usted decir Ven, es horrible, no es sincero Esto hay que hacerlo y muy pronto No, yo me voy a organizar y a limpiar Vengan conmigo, bomboncito No, no, momo está muy hambriento Si tú no cocinas para momo Entonces te voy a comer Dijiste lo que creo que dijiste ¡Momo te va a cocinar para comerte! Eso es lo que creí que dijiste ¡Dense prisa! ¡Calienten la olla! ¡Tengo que comer! ¡Qué hambre! ¡Llévanla! ¡Fríganla! ¡A la olla! ¡A la olla! ¡Momo tiene hambre! ¡No se me va a pensar, momo! ¡Lo llevará sobre la conciencia más loca! Nos llevaremos a esos globos inútiles Para que nos guíen No se preocupen Encontraremos a Kansas Aunque nos lleve toda la eternidad Pueden irse de aquí a guapierta Nadie los quiere Es más, estoy segura De que ni los globos los quieren regalados ¡Oh! ¡Un momento! ¿Por qué no? ¡Deseo cambiar a los globos Por mi gran amiga Luna! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Para de muño! ¡Ya le arruinarán el sabor a mi casa de cangrego! ¿Dónde está todo aquí? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No se desvince, jefe! ¡Los globos! ¡Los globos! ¡Los globos! ¡Pero no voy a jugar! ¿Puedo jugar como el hogar? ¡Ya feliz que soy! ¿Qué brita hizo volver con el cinturón? ¿Este es tu último deseo por mí? ¿Por qué no? Luna, tú eres el mejor regalo de cumpleaños para todos ¡Los globos! ¡Los globos! ¡Que te reanuda en la fiesta de cumpleaños del libre! ¡Los globos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún no he dicho mi última palabra, me he de comer esta tuna aunque me espeine los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Funciona! Y veo que nuestro amigo Vaca salió de la Vía Láctea. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Una caja de leche facial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué de montres quieren robar la Vía Láctea? Momo necesita comer, Blob La Vía Láctea se come Y los Blobos trabajarán menos, ¿verdad? ¿Podemos darle a la Vía Láctea un mordisco? Y Momo ni se enterará No hay nada, pero que sea rápido, sí Miren, la Vía Láctea ¡Caramba, la tanda! ¡Leche! ¡Vacas! ¡Escorpio dijo la verdad! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Blob! ¡Un niño estrella! ¡Atrápenlo! Perdóname el fracaso ¿Es este lo posible? ¡Ja, ja, ja! ¡La Vía Láctea es mía! ¡Toda mía! ¡Atrápenlo! ¡Cabezas de higo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Hebrr! ¡Ah! ¡Creo que hoy me levanté con la pata izquierda! ¡Qué gran sueño! Lo siento, mi viejo. ¡Y gracias por el apoyo! Perdónanos por dudar de ti, Scorpio. Pero debes admitir que no era un cuento para creerse, ¿no o sí? Me siento feliz de que al final me creyeran. ¡Caramba! ¡Pero decías que odiaban la leche! Bueno, eso era antes. ¡Ay, caramba la bamba! ¡Eres la crema de la nata, Scorpio! ¡El sol perdido del catapulso! ¡Ah! 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 Tienes que ir por ella No quiero Tienes que ir A ver si puedes, obligame Tú la perdiste, tienes que ir Lo querés enseñarte a atrapar Tú estás oscuras en este juego Pero no les he comido la oscuridad Yo tampoco le temo a la oscuridad Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no entras en la cueva por la pelota? ¿Eh? ¡No! ¡A la muera, jefe! Parece que se le acaba la gasolina al sol Hace días que estás molestando con eso ¡Mira, jefe! ¡Ya no se ve tan brillante! ¡Ni tú tampoco! ¡Aaah! No quiso ver lo serio que es la situación del sol Te voy a dar uno que ni con luz verás No se enfade Nada más consigamos otro sol Nada más consigamos otro sol Nada más consigamos otro sol Eres muy listo Tienes pocos sesos, pero a veces eres muy listo Un sorprendido Un sorprendido Ya nunca tengo tiempo para divertirme Pero no me riega. Y en la lluvia, en el espacio, luce más en la melena. No, 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 qué pazzo, Sole. No lo sa que no y dependíamos anche del suo calore. ¿Qué fue? ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes, todavía nos quedan otros dos soles. ¿Y si los otros dos desaparecen? Ah, bueno, va a ser invierno todo el tiempo. ¿Alguna otra cosa? Ah, sí, y la calle de las estrellas quedará en la oscuridad más total. Yo propongo que empecemos a buscar al sol inmediatamente. ¡Ahora mismo! En este momento. ¡Se demora! De una vez, desde ayer. ¡Adiós! Oigan, ¿hacia dónde nos dirigimos? No van señales en nuestro sol. ¿Qué es eso? Creo que es una ventana espacial. ¿Qué es una ventana espacial? Es como un pasaje que conecta dos lugares del universo. ¡Espera! ¡No entres por ahí! ¡Vamos a buscarlo! ¡No entres por ahí! ¡No entres por ahí! Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, con él se queda! ¿Por qué no lo tomamos y ya? Atrévete, hoy es mi día. Ay, felicidades, jefecito, pero no le hice pastel. Ya cállate. ¡Ah, déjenos la otra buena noticia, amo! No solamente no van a recuperar su sol, sino que ustedes tampoco regresarán. ¿Por qué? Porque después de que entraron por la ventana espacial, se cerró para siempre. ¡Ah, no! ¿Se han fijado que esos tipos nunca hablan? Es porque no tienen de qué hablar. Este lugar me aburre. Sí, pues tú no eres el único aburrido. Oye, amigo, ¿qué te parece un bocadillo? Gracias por la galleta. A mí me dicen catapulmable. Yo me llamo Ari. Y dime, ¿por qué te dicen catapulmable? ¿Por amable? Soy el único amistoso del planeta catapul. Pues entonces, infórmame, ¿por qué tus socios robaron nuestros rayos? ¿Qué quiere decir por qué los catapulianos se llevaron nuestro sol? Ah, bueno, yo creo que estuvo muy mal hecho, pero todo empezó cuando el sol se apagó y el cielo empezó a moverse. Ah, ¿la ventana espacial? Sí, y nuestro jefe hizo una máquina para jalar su sol a través del cielo. Bueno, y luego aparecieron ustedes, y eso es lo que pasó. Gracias por la información, amigo. De nada, gracias a ustedes. ¡Ajá! Esta es mi deducción. Escuchen, cuando su sol se apagó, parece que creó un cambio de presión que abrió la ventana espacial. ¿Y de qué nos sirve eso a nosotros? Bueno, pienso que si logramos encender su sol, se volverá a abrir la ventana. Y podremos volver a cagar. Claro, y si encendemos su sol, tal vez nos devuelvan el nuestro. Exactamente. Pero, ¿cómo encenderemos el de ellos? Pues, de acuerdo con mis cálculos, si fuera la mecha del fondo de la astronave, nuestro sol podría volver a encenderlo, si lo colocamos en su proyección orbital. Oh, pero ¿quién va a sacar la mecha? Bueno, el único bastante pequeño para caber en esa cámara de la mecha tan oscura, es Gemo. Eso ni lo sueñen, yo no iré. Pero tienes que ir. Oh, ¿para qué me hicieron venir? Estoy muy ocupado. Te propongo que hagamos un trato. ¿Qué clase de trato? Se trata de que si logramos encender tu sol, podremos llevarnos el nuestro. No, consideré lo hecho. Yo no quiero hacer esto. Gemo, estamos contando contigo. Sé que puedes hacerlo, Gemo. Vaya, por lo visto ya no puedo decir que no soy la única opción. Está bien, iré. ¡Ven, hermanito! Seguramente esta debe ser. Ay, aquí voy. ¡Vayos! ¡Qué oscuro está este lugar! Espero que este sea el encendedor. ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Lo logré! Ustedes son de los nuestros. Y ahora vayanse antes de que la ventana espacial se cierre. ¡Lero, Lero! ¡Se fue a lo oscuro! Voy por ella deprisa, porque la oscuridad me da risa. ¡Así me gusta! ¡Los gitanos galácticos! ¡Vamos, amigo! Demuéstrale al jefecito que tú sí puedes hacerlo. ¡Sí! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Hazlo, emplumado tílico! ¡Ah! ¡Despede! ¡Despede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pero, pero, 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 jefecito, por favor! ¡Yo, yo sé que esto va a resultar y jamás volverás a ser hambriento! ¿Verdad que sí? ¡Lopo! ¡Tengo hambre! ¡Au! ¡Ay, no! ¡No, Sidney! ¡No me interesa! ¡Ah! ¡Asombró, chaval, Sidney! ¡Finalmente lo lograste! ¡Hola! Soy Cibra. ¿Quién eres tú? Yo, yo, yo... Bueno, yo... Ay, mamá. Yo soy Cibri. Él es mi amigo Sidney. ¡Oh! Tranquilízate. Sidney es mi amigo. ¡Ay, simpático! Es tan hermoso aquí. ¡Claro que sí! Mis amigos y yo vivimos por aquí, pero más allá. ¿Crees que les molestaría que mi familia acampara aquí unos días? ¡Claro! Y creo que se pondrían felices. ¡Oh, lalá, Cibra! ¡He encontrado un buen lugar, hija mía! ¡Tendremos una gran fiesta todos esta noche! ¡Debes traer a tus amigos! ¡Ten acedosa! ¡Te verría muy bien! ¡La cambio por tu collar! Oh, las peinetas de concha espacial son muy raras Pero no tengo nada que darle Solo extasiarme en su belleza es suficiente, nena Ay, bueno, ya que hiciste No, ya que hiciste No, ya que hiciste No, ya que hiciste ¿Y mi amuleto está? ¿Y mi tela? ¿Y mi olla? Al menos yo tengo mi... Oigan, ¿y mi peineta? ¿Creen que todo esto esté relacionado con nuestros nuevos amigos? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir eso? El Sidra no tiene nada que ver con esto Somos siempre los primeros a quienes acusen Porque somos desconocidos sin rumbo Nadie nos puede creer nunca Tranquilito, Sidra Yo sí se creo Y Sidney también tiene que ver en ti Ajá, sí Muchísimas gracias Pero, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, Sidra Alguien tiene que tener la culpa de que las cosas desaparezcan Y tenemos que trabajar juntos para averiguar quién es Desde aquí Desde aquí podremos verlo todo ¡El ladrón! Y está escapando No irá lejos Trasé el Sidney ¡Detente, pajarraco ladrón! ¡Todo se va a hacer! ¡Todo se va a hacer! ¡Estamos cerca! No puede volar más rápido con esa olla tan pesada Y no creo que la suelte Oiga, jefe Y cambiaremos todos estos objetos por comida, ¿verdad? Sí, diga que sí ¡Ay, qué gracia! ¡Tengo a mí ahora! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Atrápenos a esa lagartija! ¡Ay, Pablo! ¡Yo creo que me conozco! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No me dejes! ¡Alto, cobarde! ¡Espéreme! ¡No! 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 ¡Pájaro mastillo del universo! ¿Si lo mandamos a los Blob Blob de regalo? ¡No! 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 ¡Bésenme! 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 ¡Porque van a extrañarme! ¡Adiós! 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 ¡No pides en esto! ¡Momo quiere comer! ¡Vayan a la calle estelar y traigan comida para Momos! ¡Corran! ¡Ven a la comida! ¡Ven a la comida! ¡Oh! ¡Blob no va a encontrar comida! ¡Blob cansado! ¡Ay! ¡Blob cansado también! ¡Vamos, Flip Bomboncito! ¡Es hora de acostarse! ¡Solo otra vez! ¡No! ¡Es también el menino lo calma! ¡Pero no tengo sueño, mi cariño! ¡Oh, no importa, no importa, Flip! Relájate y cierra los ojos y pon la cabeza en la almohada. ¡Sí! ¡Esta me parece una buena idea, Flip! ¡Ya hemos probado todo! ¡Lejecuerdos, ejercicios, leche caliente! Verás que lo más sensato es, amigo Flip, relajar los cardioglumpus y los pulgadores pulsantes. De esta forma, uno consigue cerrar los glóbulos frontales magnos de los signaltarios. Lo que quiere decir es que, bueno, no sé, pero te duermes. Eso parece... ¿Pero no comprenden que no estoy cansado? ¿Por qué no pueden leerme solo otro cuento? Tal vez sea muy aburrido. Vienes uno y me adorme. ¿Vienes uno y me adorme? ¡Suscríbete! ¡Qué belleza! ¡Ah, esos árbitros son preciosos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No se fluyan! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Pero que veo! ¡Es bellísima! ¡Ay! ¡Comida, comida! ¡Despierten de su sueño profundo! ¡Es hora de volver al mundo! ¡Y hora de emprender el vuelo! ¡Para su gran viaje por el cielo! ¡Claro! ¡Ahora entiendo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Comida! ¡Se ve muy sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Sí! Para quienes se hayan cansado de volar, ya es hora de descansar. Porque quien no sabe dormitar, no sabe decir lo mejor dar. ¿Qué? ¡Gabri! 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 ¡Víbril! ¡Oigan! ¡Todos arriba! ¿Dónde está Flip, Bombonzuelo? ¡Ay, no sé! ¡Pero qué bonita canción! Sí, esa es que Flip suele seguir. ¡Vamos por él! Hola, ¿y qué chico estelar eres tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Flip! ¿No deberías estar en la cama, Flip? Sí, pero no estoy cansado. Pero, ¿y tú? ¿Quién deberías? Yo soy Zomi, el Hada del Sueño, guardiana de las revoloteantes. Ah, ¿entonces eras tú la que cantabas? Qué bueno que te gustó mi canción, pero tiene una función muy importante, porque sin descanso nadie tiene el poder de cambiar. ¡Ay, ay, chicos, no hay nada que comer para los Loomos! ¡No! ¡Auxilio! ¡Lobos! ¡Ay, Globo! Comida para los Loomos! Sí, comida. Mucha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eso no me está bien! Deja esa vaina Sube esa vaina, guardi un flor Cuéntala No, 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 no No, 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 no Ay, auxilio, zombie Temo que no haya algo que pueda hacer por ti, pequeñín Bravo lleva comida para Momo, para Momo ¿Qué está pasando aquí? Hoy, un hada del sueño por Júpiter Pero si yo creí que ya sabré que estás Ah, no hay que empujar Pero es mi canción, los globos se llevan los ¡Ay, esas bestias! ¡Vamos tras ellos! Si sabes, no tienes nada más Y aún se ha abierto a otros ¡Ay, qué menos! ¡A ver, se metí la pata! ¡Ay! ¡Ya vámonos a la nave! ¡Despierten de su sueño profundo! ¡Escolta! ¡Vámonos a ti! ¡Todo! ¡Ya voy! ¡Vámonos a ti! Bueno, bombones, creo que les dimos una magnífica lección, ¿verdad? ¡Miren! ¡Adiós está Flip! ¡Oh! ¡No pude salvarlas! ¡Estaba muy cansado! ¡Consuélate, pequeñín! ¡Hiciste un esfuerzo, pero sin dormir! ¡Adiós, jovencitos! ¡Gracias! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Adiós! ¡Office! ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! ¡Muy bueno, adiós a todos! ¿No es un día asombroso? ¡No! ¡Lo sería si no estuviera... ¡Ay! ¡Tan cansada! ¡Ah! ¡Como siempre he dicho! ¡Duérmelo suficiente y podrás hacer lo que quieras! ¡Así que vamos a jugar! ¡Juguemos un juego reñido de bola de... ¡No! 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 ¡No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!